En Córdoba, en la categoría mía, en la elite, largamos más o menos 25, 25 corredores. De Mendoza, de Córdoba, de Río Cuarto, Córdoba, Río Cuarto, ahí también lo mismo. De San Luis, muchos corredores de varios lados. Y largamos alrededor de 400, un poco más en total. En la categoría mía llegué cuarto y en la general llegué 14. Más o menos a unos 4 minutos llegué del que ganó la general. Y así contento y conforme con el resultado, porque ya te digo, hacía bastante que no corría. Venía así entrenando, pero no sabía tampoco cómo iba a sentir el día de la carrera. Porque no es lo mismo, porque todo el mundo me decía, estás entrenando un montón, salí a entrenar, te veo, te miro. Conocidos, ¿entendés? Que me decían que me iba a andar bien. Pero bueno, yo me conozco y no es lo mismo, o sea, entrenar y no tenés un panorama, ¿entendés? De cómo sabés cómo te sentís o el ritmo de carrera. Estos chicos con los que yo fui, estuve mirando, ¿viste? Cuando se habían listado el nombre, para ver quiénes eran, ¿viste? Y eso, por lo que estuve viendo, ya hacía varios meses que ya venían corriendo en ruta. Son chicos de corredores también para equipos oficiales, marcas de bicis, ¿viste? O bicicleterías. Entonces, pero bueno, dentro de todo, bien, conforme y la verdad que contento, apuntando a los otros objetivos que me quedan ahora en el mes de febrero. Ahora está Maratón Los Reartes, que es este fin de semana largo, que son tres días de carreras. Se corre domingo, lunes y martes. Eso es en Los Reartes, en Córdoba. Está ahí a cinco o tres kilómetros de Villa General de Gran. Es una carrera que nunca la hice y tampoco una, así, por así decirlo, una carrera que nunca corrí tres días seguidos. Es una carrera por etapas. Tienen mucho desnivel, mucha subida, así que, bueno, nada. El objetivo en sí, en realidad, está en la Vuelta a las Altas Cumbres, que es el 28 de febrero. Que es todo lo que es la Vuelta a las Cumbres, pero por dentro de las montañas, todo por ripio. Que yo hace dos años la corrí esa carrera. Y el objetivo mío en sí es tratar de reducir el tiempo que yo tardé esa vez. Y, bueno, siempre tratar de dar todo y llevar lo más adelante posible. Eso, la verdad que, sinceramente, es fundamental lo que ven, más que nada, mis más allegados, mi mamá, mi papá y mi novia. Que ella es la que me apoya en todo, porque calculé que ella vive conmigo. Y ponerle, yo vengo a trabajar y ya me espera con la comida, cosa que yo termino de comer y salgo a entrenar. Porque también en un deporte te demanda mucho tiempo. Cualquier día que tienen salida a entrenar son tres horas, dos horas y media. El fin de semana son cuatro horas, cinco. Entonces, del trabajo y entrenar y todo es como que también, es como que, entendés, casi que compartís muchas cosas, pocas cosas con ella. Pero en sí, siempre está el apoyo de toda la familia, de ella, de todo, entendés. Es como que, no es que me dicen, no, no vayas, quedate, no. Te apoyan. Claro, no, salí, dale, yo te espero, siempre, así todo el mundo. Pero sí, también lo que es complementarlo con el trabajo y la vida cotidiana es un sacrificio grande, entendés, porque estás ocho horas trabajando en un lugar, después de ir a entrenar. Pero bueno, es algo que gusta, entendés, y lindo, después tiene la recompensa, ¿no?